Se realizan gestiones para pago de trabajadores en proyecto de vivienda. Desde hace dos meses aproximadamente, los trabajadores del proyecto de vivienda Casa para Todos, en el que forma parte el municipio, coordinadamente con el Midubi para beneficiar a 150 familias más necesitadas de este cantón, están en pagos por parte de la subcontratista de esta obra. Es por ello que tan pronto conocida esta situación, el alcalde de Macará, doctor Alfredo Zucquilanda Valdivieso, se apersonó por buscar una solución, haciendo gestiones a nivel nacional con la ministra de Vivienda, el gerente de la empresa pública y el gobernador de la provincia de Loja, sin que hasta el momento se obtenga resultados positivos. Desde la semana anterior, el vulgo maestre viene insistiendo por una solución definitiva que permita tener estos justos derechos, como lo manifestó, indicando que es una burla para macarar la terminación de esta obra, que ya tiene la fecha alrededor de tres años y hasta ahora no se entrega. El problema se repite por tercera ocasión. Vino un subcontratista una temporada y se fue votando todo, debiendo a los trabajadores, debiendo a los operarios, debiendo a casas comerciales, a personas que dieron de comer, y hasta ahora no se soluciona. Vino otro subcontratista, igual, se fue sin pagar, se fue sin decir ni hasta luego, y ahí terminó. Y el tercer subcontratista, que está vigente, el día jueves que me informé, porque me llamaron desde Loja, traté de mediar, y he estado junto a los trabajadores mediando el problema, porque no les pagan dos meses, y eso es inhumano. Las personas que ha traído el subcontratista son de Esmeraldas, no tienen en dónde comer, y dos meses no les pagan. El jueves me dijeron que pagaban el viernes, el viernes no pagaron. Estuve hasta la tarde con ellos ahí reunidos, en la mitad de 73, son 73 trabajadores. Esta mañana me llamaron, yo ya llamé al subcontratista, no me contesta, a ustedes les consta que he llamado como 10 veces, y no me contesta esta mañana, ocho y cuarto, me puso un mensaje diciendo que ya me llama en una hora, y hasta hoy no me llama. He llamado al señor gerente general de la empresa pública, construyamos vivienda, y me dice que no tiene nada que ver, que no tiene por qué meterse, que no es su injerencia. ¿Ustedes escucharon? Sí, pero... Ya han conversado, ya han leído que la gente no responden. ¿Cómo se está haciendo? Estoy llamándole a Carlos Salazar, no contesta. A los dueños, aquí en la cáncer tampoco contestan. ¿Qué hago? Mano, van a quemar las boderas de todas las casas. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es eso? Ellos están, ellos están en su derecho, pero los niños se van a ir a grabar el tema. ¿Qué es eso? Fíjate, hermano. Dos meses sin ganar un centavo. Por irse de hambre. ¿Qué es eso? Eche una manito ahí. Trato de hablar con... Trato de hablar con la gente de China Cámcero. ¿Vos tienes...? Bueno, y llamé al señor gobernador, lo llamé el viernes, lo he llamado hoy, pero tampoco me ha atendido a fin de que intercedan y pueda pagarse a los trabajadores. El problema está en que el hambre no aguanta mucho y si no paga hasta mañana, pues lastimosamente no seré responsable de nada. Luis Burgos, en representación de los trabajadores afectados, manifestó su malestar. Le agradezco al alcalde, le agradezco a él mucho porque él no nos ha dado votado, como quiera, desamparado. Él está en objetivo dándolo, apoyándolo, ayudándolo en cualquier cosa, comunicándose con nosotros, hablando. Pero ahí le digo muchas gracias, señor alcalde. Le doy mi más sincero agradecimiento por todo, por todo lo que nos está dando. Si ya no lo hacen el pago el día de mañana, martes, ya las cosas se van a poner de otra forma, porque ya tenemos ocho días. Uno es pasivo y ya ha pasivoado tanto, pero ya no va a aguantar la gente. Van a hacer las cosas diferentes. Tienen el último día, el día martes, mañana. O sea, ya van a dañar las cosas, van a destruir, van a salirse de las casillas, se va a salir la gente, porque ya no se puede controlar. Ya se ha controlado ocho días. Ya todo día y día vienen miéntelos y miéntelos. Y ahorita ya se van a salir. No queremos que ropan una ventana, que ropan una puerta, que dañen la baldosa, que saquen las bodegas, que se lleven las cosas, el material, que se roben las herramientas, porque ahorita nosotros somos esmeraldas. Pero ahorita si ya las cosas van a hacer eso, eso van a hacer, van a sacar las cosas ya.